¿Cómo voy a ir estudiando? ¿Cómo toda mañana? ¿Qué hacemos? ¿Musión una foto? Venga Ay, gracias de otra, te la pones de perfil Oye, ¿has visto la nueva foto de perfil de Alba? Calla, que soy Cristian ¿Qué estáis diciendo de Alba? Nada, nada, que tiene una nueva foto de perfil con Javier ¿Qué? Nada, vamos a jugar fútbol Venga, vamos Vamos a ver Vamos Cristian Cristian, ya voy ¿Y esa foto? ¿Qué haces con Alba? Estamos estudiando, ¿por? No me habéis dicho nada ¿Estáis estudiando o estéis echando fotos? ¿De qué va? Contesta Eres mi novia No soy de nadie ¿Te pasa algo? No, nada No, dejes ¿Qué? De Controlen No Eres De ¡Nadie! 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 ¡Nadie!